...muy buenas amigos de Andorreando por el Mundo... ...Guadalajara en Castilla-La Mancha... ...Guadalajara, es una ciudad, municipio y capital de la provincia Mónima... ...se encuentra en la comarca Alcárria... ...tiene una superficie de 235,51 kilómetros cuadrados... ...y una altitud de 685 metros sobre el nivel del mar... ...perteneciente a la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha... ...la Capilla Luis de Lucena, capilla funeraria... ...llamada al principio de Nuestra Señora de los Ángeles... ...la Concatedral de Santa María... ...data de los siglos XIII y XIV... ...muestra tres estilos arquitectónicos... ...mudeja, renacentista y barroja... ...dedicada a Nuestra Señora de la Fuente... ...en su interior llama la atención el rectablo mayor... ...trazado por Fray Francisco Miel, en 1624... ...y los sepulcros de Juan de Morales y Alonso Baña, de Mendoza. La Puerta de Ben Harkin, data del siglo XIV... ...arco de ladrillos sobre pilastras de Mancosquería... ...es uno de los rectos de las puertas que existían las murallas... ...que cercaban las ciudades de finales del siglo XIV... ...ven a descubrir Guadalajara. El Puente Califal, como su nombre indica, es un puente... ...sobre el río Enare. Al principio se pensaba que era una obra romana... ...estudios recientes lo han fechado en una época califal... ...siendo uno de los pocos ponentes de la ingeniería andalusíana... ...del siglo XIII. El Torreón de Álvaro Fáñez, su nombre recuerda a la leyenda... ...de la reconquista de Guadalajara, por Álvaro Fáñez de Minaya, en 1085... ...levantada a comienzos del siglo XIV. El Parque de la Huerta de San Antonio, jardín de estructuras árabes... ...aquí está el Torreón de Álvaro Fáñez y la oficina de Turín. El Torreón de Alamín, levantado para la defensa del portillo... ...que daba acceso al vado sobre el barranco de Alamín. Torre de la antigua muralla de la ciudad de Guadalajara... ...de planta cuadrada, edificado en aragrama y mampostería. Desde el 23 de mayo de 1921 está declarado monumento nacional. El Panteón de la Condesa de la Vega del Pozo... ...es uno de los conjuntos monumentales más bonitos... ...de la arquitectura española, del siglo XIX. Trazado por el arquitecto Ricardo Velázquez Bosco... ...fue un encargo de la Duquesa del Sevillano... ...y Condesa de la Vega del Pozo. Se crea un proyecto en 1887... ...años en que Doña María Diega Esmasieres... ...obtuvo del Estado la autorización... ...para la edificación de un panteón familiar... ...en estos terrenos de su propiedad. El Alcaza Real de Guadalajara... ...fortificación de origen andalusí, del siglo IX. La Iglesia de Santiago Apóstol... ...formó parte del Monasterio Medieval de Santa Clara... ...fundada por Doña María Fernández Coronel... ...se encuentra en el antiguo barrio de la Judería... ...edificio del siglo XIV... ...templo gótico, mudéjar de tres naves... ...separadas por arco apuntalado... ...apoyado en pilaros chavados de pied... ...sin crucer. Estamos en Castilla... ...en la mancha. ¡Esto es Guadalajara! El Palacio del Infantado... ...también llamado Palacio de los Duques del Infantado... ...este inmueble está calificado como único en su género... ...y es una peculiar muestra del arte universal. Edificado por el arquitecto Juan Uga... ...los cristianos y musulmanes colaboraron en su decoración... ...encargada al tallista Egan Skuemnán... ...por el segundo duque del Infantado Don Íñigo... ...López de Mendoza y Luna... ...hacia 1480... ...quedando acabado a finales del siglo XV... ...esto es de que presenta elementos góticos... ...mudejar y rena contija... ...muestra una mezcla entre Palacio y Fortaleza... ...fue la residencia de la familia Mendoza... ...el rey Felipe II de Austria... ...y Felipe V de Borbón... ...lo eligieron como lugar para celebrar sus respectivas voces... ...de su interior llama la atención el Patio de los Leones... ...las Salas del Duque y el Museo Provincial... ...este fue inaugurado en 1838... ...convirtiéndose en el museo provincial más antiguo de España... ...desde el año 1973... ...la sede de dicho museo es el Palacio del Infantado... ...destinado al patrimonio cultural de la provincia de Guadalajara... ...encargado de la conservación e interpretación... ...está dividido en tres zonas... ...arqueología, etnografía, pintura y escultura... ...el Parque de la Concordia... ...es el más emblemático de Guadalajara... ...fue el primero de carácter público... ...además es el más céntrico y popular de la URSS... Suscríbete a nuestro canal y darle a la campanita...